La controla, la controla, oh, la controla, la controla, oh, yeah Ella controla, la 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 controla Ella gusta de provocar, eso no es normal Ella gusta de controlar, eso no es normal Ella gusta de me irritar Ella controla mi vida, ella controla mi celular Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella controla mi vida, solo falta me poshíper Ella dice, circulo de mancha, que estoy muy libre Y no entiendo mi celular, yo siempre estoy busy Un día si no retornar, va a me cortar Eso no es normal, ella gusta de controlar Eso no es normal, ella gusta de mi irritar Ella controla mi vida, ella controla mi celular Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella controla mi celular, ella controla mi Facebook Ella controla mi Twitter, mi mensajeiro, mi WhatsApp Ella controla mi chefe, ella controla mis colegas Ella controla mis vecinas, mis amigos, mi familia Ella controla mi vida, ella controla mi celular Ella controla mi vida, ella controla mi celular Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella controla mi vida, ella controla mi corazón Ella es bossa y mayore Ella controla mis amigos, mis colegas, mi familia Ella es chef